Hola como están lo que voy a utilizar es una aplicación cap cat que permite subtitular de manera automática tomo un vídeo y en la parte que dice texto simplemente colocó subtitulado automático y acá continuar mientras se está procesando el subtitulado acá muestra como lo generó y lo que yo puedo hacer es tomar cada uno de estas partes y retocar editar y demás bien entonces lo que vamos a hacer por ejemplo es editar la primera parte se dice que ya bien y donde dice editar lote que es el primero de todas las de los iconos que aparecen las herramientas me permite ver todo lo que está escrito y yo directamente puedo irme sobre esta frase y retocar por todo lo que dice que love en sus Y que permite además utilizar la forma de destacar el texto, el subtitulado y demás. Bien, bueno, espero que les sirva y les sea útil.